El presidente, ay, ay, dijo una frase que no entendí, no sé si ustedes me la puedan explicar. Lo bueno es que lo peor está por venir, ¿o cómo dijo ayer? Lo bueno es lo malo que se va a poner esto. Eso, Mario, ¿qué significa esto? Es una amenaza, en el sentido de que él va a hacer todavía más agresiones en contra de quien se oponga a sus proyectos. Es una amenaza. A ver, ¿me la repites despacito, por favor? Es una amenaza. No, la frase, ¿me la repites? Lo bueno es lo malo que se va a poner esto. Lo bueno es lo malo que se va a poner esto. Sí, ¿eh? ¿Para quién? Pues para quien no esté de acuerdo con él. No, no, no para los malos. No, no, no. Para quien se oponga al proyecto autoritario se va a poner muy fea la cosa. Prensa, funcionarios, juez, todo. Todo se las está sentenciando, que la van a ver muy difícil. Colectivos de madres buscadoras. Todo eso la van a pasar muy mal. Ya lo dijo, ya está la amenaza ahí grave. Oye, agresión. No hay límite a lo que una amenaza así implica. ¿Y por qué esa amenaza? Si es el presidente más querido, más popular que hemos tenido. ¿Qué desesperación? ¿O qué ataque? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué se siente tan vulnerable? Creo que comprende que muchas de las cosas de las que se le están atacando, pues no, no es, no son realmente justificables. Es inocultable que está compensando ahí con este tipo de afirmaciones, descubrimientos y revelaciones que se han hecho de cosas, pues muy lamentables de su actuación. ¿Pero no son justificables? Pues no los intenta justificar, los intenta negar o compensar con ataques a quien critica. Mira, yo creo que el presidente está desenfrenado en estas últimas semanas. ¿De primero de febrero para acá? Ese es el tema. ¿Del primero de febrero para acá que sale la publicación de Tim Golden en New York Times? No, no, la de Tim Golden no es en New York Times. Ah, es cierto, es la de Pro, no sé qué. Pro pública. Cuando sale esto, he estado todos los días bajando y subiendo entre el 1 y 3 lugar de las, en asuntos de redes sociales, como la noticia más vista y también a nivel internacional. Pero además si le contamos todas las últimas semanas los desatinos, los errores, los pleitos, los equívocos, este asunto, por ejemplo, de YouTube que termina pues bajando la mañanera porque considera que la publicación del teléfono de una periodista es acoso. Y él incluso acusa a YouTube de hacer políticas en su contra cuando todos sabemos que es una plataforma internacional. El presidente está perdiendo la calma y me parece que el motivo es justo que él sí sabe lo que se está pagando y lo que está gastando para que las encuestas salgan primero beneficiando a su candidata y segundo dándole a él niveles muy altos de popularidad. Pero en la realidad, los golpes son muy fuertes y las estadísticas no hablan de esto en las redes. Pero no creo que sean las encuestas, tú te refieres mucho siempre a las encuestas y que están maizadas, maiciadas y que no crees en ellas. Pero el ataque ahora es personal, no me parece que le esté preocupando eso. Es a su familia, es a sus hijos, es a sus cercanos. Yo lo menciono porque una de las semanas, esta semana uno de los ataques importantes fue justo cuando le dicen que pues se excedió haciendo esta exhibición del número telefónico de la periodista y él contesta con la encuesta de popularidad. No. Eso es lo que al presidente le molesta, que él es el presidente más reconocido. Cállate, violó la ley y le dijeron, señor presidente, está usted violando la ley y contestó, pues háganle como quieran, porque arriba de la ley estoy yo y mi honorabilidad ahora. Sí, 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 soy Dios, en pocas palabras. Ya, con eso, soy Dios. Ah, entonces ya hay un problema más allá. Por supuesto, yo he dicho que su personalidad es egocéntrica, narcisista mesiánica. Es narcisista y nos viene a redimir, vamos a ser el mejor país del mundo con los mejores servicios. En su fantasía y en su necesidad de reconocimiento ha creado un mundo alterno. Y desde luego que se ha perdido el control en las últimas semanas, a partir de que se le señala como narcopresidente, y de ahí se vienen cascadas los ataques a los hijos, de ahí se viene cascada la presión de la presión internacional, porque no es solamente el New York Times. En algún momento por ahí surgió también un comentario en un diario, creo que es argentino o algo por el estilo, desde luego apoyando al señor presidente y descalificando cualquier etiqueta que se le pudiera poner. Pero sí está totalmente fuera de control, más que de costumbre. Entre la cercanía del término de su administración, porque perder el poder es la muerte, la mitad de su vida queda ahí enterrada. Muere la mitad, para un hombre que ha luchado tanto por el poder, para un hombre que ha logrado una votación excepcional comparada con otros presidentes, para un hombre que tiene un ego tan alto, es brutal soltar el poder. Por eso, el que tenga su asistente personal y que va a ser su suplente en esta administración de ganar la señora Claudia. Lo mejor es lo peor que se va a poner, pero además dijo, en siete meses, misión cumplida, la sucesora piensa igual que yo. Ay, manita.